Guamuchil, Sinaloa, fue en el auditorio 27 de febrero donde los candidatos a la Corona Lince 2018 hicieron derroche de elegancia y realizaron su gran presentación de talento. Más de 300 personas demostraron su apoyo a los contendientes. El evento dio inicio con la espectacular presentación con trajes de reciclado, continuaron con la prueba de baile, y para finalizar los candidatos realizaron su prueba de talento en una elegante pasarela. Fotos, Matías Rodríguez, el debate de las porras armaron su gran arhuende, demostrando su gran pasión a su favorito. Los candidatos a rey y reina Lince son Kimberly Camacho Martínez, del sexto trimestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Paloma Casal. Gasiola, del sexto trimestre de Psicología, Valeria Peñuelas Verduzco, del tercer trimestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Brian Fragoza Burgos, del tercer trimestre de Nutrición, e Iván Gamed, del sexto trimestre de Administración, en esta nota.